A esta hora nos vamos a echar a llave, he estado mirando, allí se genera información para ustedes. Así es, muy buenas tardes, y con este sol radiante y la alegría de este pueblo, acá en los valles del Tuy reciben por segunda vez en esta campaña electoral al candidato de las fuerzas revolucionarias, acá en la entidad de Mirandina. Ya la jornada número 24 de esta jornada como parte de este cronograma electoral. Y nosotros de inmediato vamos a conversar con parte de este pueblo que el día de hoy recibe al candidato de las fuerzas revolucionarias, estamos en vivo para venezolanas de televisión, dígame su nombre y su apellido. Mi nombre es Miriam González. ¿Cuál es el ánimo para recibir el día de hoy al candidato de las fuerzas revolucionarias y por qué apoyarlo? Bueno, nosotros estamos apoyando porque de verdad ha sido el único presidente que nos ha dado mucha atención en nuestras comunidades. Y bueno, estamos en el... Y nosotros de inmediato vamos a escuchar el sonido ambiente. Mucha más música. De inmediato vamos a recibir... ¡Guarico, guarico, guarico! De la princesa del llano Valle de la Pascua. Recibamos en este escenario al cantaclaro de oro de Venezuela, ¡Armando Martínez! Gracias, Winston. ¡Que levanten la mano a las mujeres revolucionarias! ¡Eso! ¡Que levanten la mano a los hombres revolucionarios! Aquí quedamos con pantalón de beguero cortito Mujer Mujer, déjate querer Como yo te estoy queriendo No entiendo por qué motivo Me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya Ya casi me estoy muriendo A ver Mujer, déjate querer No entiendo por qué motivo Me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya Ya casi me estoy muriendo Déjate querer Como el viento ama las nubes y la luna los luceros Como aman a los barrancos, los tubutos barranqueros Como aman la canoa, a tu mis de canoero Déjate querer Como el río a las quebradas Como la garra salestero Como queremos al lleno de todo aquel que fue en llanero Mujer, déjate querer Como quererte yo quiero Como quererte yo quiero A mi manera mujer Y que viva la mujer de Miranda ¡Suscríbete al canal! ¡Eja! ¡Vamos a ver! ¡Un grito de los hombres! ¡Volvimos a perder, seguro! ¡Un grito de las mujeres! No tenemos con quien pelear. Mamita mía, déjate amar como yo te estoy. Es tiempo de comenzar, de comenzar sin iras y sin resabios. Sabes que hasta doy la vida por un beso de tus labios. Mamita mía, déjate amar como yo te estoy amando. Es tiempo de comenzar, de comenzar sin iras y sin resabios. Sabes que hasta doy la vida por un beso de tus labios. Déjate amar. Como aman los goleadores a tu buen y fiel caballo. Como aman los aguas en a los blancos lirios de mayo. Como aman a la medianoche el primer cambio del gallo. Déjate abrazar. Como las enredaderas abrazan los alambrados. Como la arena en la playa se abrazan a los cigarros. Como se deja la palma abrazar. Del matapalo, déjate querer. Pídate mi amor, así no me... ¡La gente de Salia! ¡El aplauso fuerte para Armando Martínez! ¡Gracias que la llave! Y de inmediato recibamos también en esta campaña Simón Bolívar. La campaña de la alegría, del amor, de la paz. A unas grandes estrellas queridas por ustedes. Estrellas nacionales e internacionales. Galardonados con innumerable reconocimiento. Recibamos a El Potro Álvarez, Chucho, Los Cadillacs, Luis Ferri y Emilio, Omar Acedo, Omar Enrique, Daniela Cabello, Robexa, Janicaguan. ¡Suéltala! Si podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer, tu corazón es bueno. ¡Muyero! De la vida, de la alegría. Si está de moda ser el bien, si eres bueno, mi corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Sube la mano, yo lo que sé es que juntos vamos a vender. ¡Oh! Vive tu vida, la de alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras, hasta el siguiente. ¡Gracias que el corazón es bueno! Vive tu vida, dale alegría. No pongas fe, nos grita el mundo entero. Si viviremos, viviremos. ¡Fuera! Corazón, el corazón. ¡Este el mundo! ¡Uno, dos, dos! ¡Aquí va a ser! ¡Uy! El corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. ¡Gocada de corazón! Sí, yo quiero un mundo sin bocita. ¡Mobanera! Corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. Sí, yo quiero un mundo sin herida. Yo quiero aprovechar mi vida. Haciendo siempre, siempre el bien. ¡Pero que no hay que dejar allá! ¡Ve qué pasó! Sube. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. ¡Una bonita, pues! Yo lo que sé es que juntos vamos a reír. ¡Hoy vamos a salvar el mundo! Vive tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Toma barrera, haces un hielo. ¡Fuera! 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 Vive tu vida, dale alegría. No pongas menos, grita el mundo entero. ¡Fuera! 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 Todo el mundo con la mano abajo. ¡Relajadito, relajadito! ¡La bandera abajo! ¡Sí, sí! ¡Activado todo el mundo! ¡Es lo que está con Nicolás! ¡Con la mano arriba, todo el mundo! ¡Actívate! ¡Vuélvetelo! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡Contra de corazón! ¡Un pueblo unido! ¡Que da el ejemplo! ¡Ya juntos somos más! ¡Contra de corazón! ¡Sente! 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 ¡Con Chávez de corazón! ¡Sente! ¡De corazón! ¡Ey! ¡De corazón! ¡Sente! ¡De corazón! ¡Con Chávez de corazón! ¡Vive tu vida! ¡Dale alegría! ¡Escúchame lo que te estoy diciendo! ¡No más barreras! ¡Al sentimiento! ¡Con Chávez de corazón! ¡Vive tu vida! ¡Dale alegría! ¡No pongas frenos y te al mundo entero! ¡Si viviremos! ¡Fuerte! ¡Si viviremos! ¡Vive tu vida! ¡Dale alegría! ¡Sube la mano! lo que te soy, si viviremos y venceremos, Chávez, corazón del pueblo, lo que quieras echar a llave, Cabo Miranda, ya está aquí, levanta las manos para recibir al protector de la patria, Nicolás Maduro, el candidato de la esperanza, de la prosperidad económica, de la paz, del amor, de la familia, del pueblo, vamos Nico, suéltala, suelta ahí la musiquita de Vamos Nico, vamos a escucharla, la gente de audio, Vamos Nico, Vamos Nico, Vamos Nico, Chucho, Vamos Nico, eso, y ahora sí, el aplauso fuerte, Por lo mejor mañana hay un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela, por la paz y por la gloria Por esto es que ahora tenemos la fortaleza, de encontrar con la pobreza, de un sepulto incompatiente Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo, porque es revolucionario Todos comandante Todos comandante Todos comandante ¡Chucho! 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 Que no te digan hasta la victoria siempre, por nuestra Venezuela que Maduro va de frente Consciente que la revolución va cabalgando, que junto a él el pueblo de Venezuela está ¡Chucho! Pa' levantar la cara y seguir hacia adelante, pa' trabajar con fuerza en esta tierra tan brillante Seguí con la misión y el pancha más juvenil, y el caliente de la patria para un mejor bien ¡Chucho! Sube la mano, panita, baila sobre nuestra pinta, porque vamos a ganar ¡Oe! 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 Sube la mano, panita, baila sobre nuestra pinta, porque vamos a ganar ¡Oe! ¡Oe! Los clas, los baché y todos juntos A somos Venezuela en su posible conjunto A nuestros presidentes que es correr y de los barrios ¡Eeeh! ¡Este es el pueblo mexa vici solidario! ¡Pron! 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 Todos comandante ¡Y al tra y futuro! ¡Y al pueblo manda comandante ¡Y eso es seguro! ¡Todos comandante ¡Y al tra y futuro! ¡Y al pueblo manda comandante ¡Y eso es seguro! Todos con Maduro Ya trae futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Ya trae futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro ¡El manito arriba! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube la mano pa' guiar! ¡Sube! ¡Porque vamos a ganar! ¡Sube la mano pa' guiar! ¡Porque vamos a ganar! ¡Sube! ¡Sube la mano pa' guiar! ¡Sube! ¡Que vamos con Nicolás! ¡Venezuela! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vamos a ver con más fuerza, con más fuerza! ¿Dónde está esa llave? Por un mejor mañana y un futuro más brillante Ya lo dijo el comandante Pleno como luna llena Nicolás Maduro Conductor de las victorias Va guiando a Venezuela Por la paz y por la gloria Por eso es que ahora tenemos la fortaleza Le contamos la nobleza De un ser justo y combatiente Nuestro presidente Hombre obrero y de los barrios Él sí manda con el pueblo ¡Vamos a ver con más fuerza! ¡Vamos a ver con más fuerza! Le atre a un futuro Le atre a un futuro Y el pueblo manda con más duro eso es seguro todos con maduro y hasta el futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro y hasta el futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro ¡En segundo! ¡Arriba! ¡En segundo! ¡Arriba! ¡Digan lo que digan! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que cuenta Venezuela! ¡Que Maduro va despreciando! ¡Que siente que la revolución va a acabar gasto! ¡Que junto a él el pueblo en Venezuela está buscando! ¡Para levantar la cara y seguirse adelante! ¡Para trabajar con fuerza en esta tierra de abril! ¡Segue con la misión y esta es la cama juvenil! ¡Ven por aquí, perdón! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Sube la mano panita! ¡Baila el sol de nuestra pista! ¡Porque vamos a ganar! ¡Oe! ¡Oe! ¡Sube la mano panita! ¡Baila el sol de nuestra pista! ¡Porque vamos a ganar! ¡Oe! 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 ¡Ce! ¡Y todos juntos! Todos con Maduro, ya está el futuro Y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro Todos con Maduro, ya está el futuro Y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro ¡De manito arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube la mano, parita! Porque vamos a ganar ¡Sube la mano, parita! Porque vamos a ganar ¡Sube la mano, parita! ¡Que vamos con Nicolás! ¡Que viva Maduro! ¡Huya, huya, 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 huya! ¡Arriba! Y a las 5 de la mañana el coche de Viana Todo el mundo tempranito a votar Parada, 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 parada ¿Dónde está la juventud? ¡Brigando! Gracias compañero Bajamos la música Vamos a bajar la música, por favor Gracias hermano Bajemos la musiquita, por favor, gracias Y ahora sí, las manos arriba ¡Viva Charayave Estado Miranda! ¡Muéstrale tus manos y tus bendiciones ¡Al protector de la patria, Nicolás Maduro! ¡Quince! ¡Quince de mayo! ¡Cuatro días y un lindo amanecer De paz, de prosperidad De patria, de soberanía, de independencia ¡De pueblo victorioso! Hoy, 15 de mayo Día internacional de la familia ¿Dónde está la familia? ¡Familia! Decir familia Es decir pueblo Decir pueblo Es decir familia Es decir revolución Es decir socialismo Hoy día En estos tiempos difíciles Tenemos que estar más unidos Como pueblo, como familia Como hermanos, como hermanas Cuatro días para escribir La historia buena de la patria Y no podemos fallarle Al candidato del pueblo Al candidato humilde Al que se parece a ti Al que le duele lo que te duele Al que se ríe cuando te ríe Al que se alegra Cuando llega la protección Al pueblo de su mano Hay que cuidar, proteger Defender la patria Y a Nicolás Maduro Moro ¿Ustedes están dispuestos A defender la patria Con su vida? ¡Levanten la mano! Los que están dispuestos A defender la patria Bueno compañeros Salgamos masivamente a votar Y vamos a responderle A Nicolás Maduro Con 10 millones de votos Levanten una mano 5 Levanten la otra 5 más ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 10 millones de votos Para el pueblo Para la patria 10 millones de votos Para escribir La historia grande Nuestra De inmediato Vamos a recibir Al gobernador Del estado bolivariano De Miranda Y jefe del comando De campaña Simón Bolívar De este estado Recuperado En revolución Y para el pueblo Recibamos Con un fuerte aplauso Y una ovación De amor A Héctor Rodríguez Buenas tardes Valles del Tuy Buenas tardes Miranda Un abrazo Para toda la juventud De Miranda Para las mujeres Para los chavistas De Miranda Hoy se ha desbordado Esta avenida De chara llave De los valles Del Tuy Se ha desbordado De amor De cariño De pasión Ya no es La Miranda Que convocaba El odio Que convocaba La guarimba Ahora es la Miranda Que ama Y que mira El futuro Y esa Miranda Que ama Y que mira El futuro Va a votar Con fuerza Este domingo Va a votar Para defender Los derechos De nuestros hijos De nuestras hijas Nuestro derecho A la salud A la vivienda A la educación A la pensión Va a votar Por dignidad Porque Los problemas De Venezuela Los resolvemos Los venezolanos En paz Y en democracia Va a votar Para seguir teniendo En Miraflores A un presidente aliado Que apueste Al futuro De Miranda Que apueste A sus derechos Que apueste A su economía Pero también Va a votar Queridas hermanas Y hermanos Por un hombre honesto Por un hombre Trabajador Por un hombre humilde Por un hombre leal Porque Nicolás Maduro Es un hombre De los nuestros Del pueblo De los humildes De los leales Y con esta concentración De amor Queremos agradecerle Presidente Desde las profundidades De Miranda Desde la Miranda Que trabaja Su lealtad Su lealtad Al comandante Chávez Y al proyecto bolivariano Pero también Su lealtad A cada niño A cada joven A cada mujer Que ha visto en usted Lealtad Sinceridad Desprendimiento Y trabajo Por eso Tanto amor Para con usted Presidente Mil veces Gracias Por tanto coraje Y reciba usted El amor infinito Del pueblo de Miranda De las mujeres De Miranda De la juventud De Miranda Es un honor Para mí Como gobernador Del estado Bolivariano De Miranda Presentar A nuestro candidato Presidente Y próximo Presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Nicolás Maduro Moro Montoya Nicolás Te pago En till Tr contributions A las mujeres Siempre los Valles del Tuy, siempre Chara Chávez, Okumare, Cuba, Santa Teresa, Siempre Miranda, adelante, hoy con este sol, lleno de fuego, lleno de calor, lleno de brillo, lleno de luz, lleno de vida, quiero decirle a los Valles del Tuy, a Miranda, gracias Valles del Tuy, gracias Miranda, por todo el apoyo, que siempre me han dado en esta batalla, dura, que nos ha tocado vivir, y que hemos enfrentado de manera valiente y exitosa, no puedo olvidar que Miranda fue el estado más golpeado por las guarimbas de hace un año, Ustedes se acuerdan de las guarimbas, que la derecha corrupta y maltrecha que gobernaba Miranda promovía y financiaba las guarimbas contra el pueblo, cuánto daño le hicieron a la juventud, cuánto daño le hicieron a la economía de Miranda, y ahí quedó la herida de las guarimbas. Hace un año, y no olvido cómo los Valles del Tuy y Miranda, cuando los llamé a la Asamblea Nacional Constituyente para derrotar la violencia, Miranda rompió un récord de participación electoral y dijo, sí al poder constituyente, sí a la paz, y con el apoyo del pueblo mirandino logramos la paz, querían llevarnos a una guerra civil, a un enfrentamiento entre hermanos, y logramos, con la Asamblea Nacional Constituyente y el pueblo de Miranda, logramos consolidar la paz. Por eso, hoy, en esta Avenida Bolívar de Charayave, quiero ratificar mi compromiso con el pueblo de Miranda y mi compromiso absoluto con los planes hacia el futuro de Miranda. También recuerdo como Miranda dio un paso adelante para elegir a este joven revolucionario Héctor Rodríguez, gobernador del Estado de Miranda. ¡Qué tremendo paso dieron ustedes, mirandinos! ¡No dejo de admirar bien el pueblo de Miranda, que ha venido quitándose de encima guarimba, corruptos, bandidos! Y ahora nos toca, vengo a hablar desde mi corazón, mirandinos y mirandinas, y ahora nos toca el 20 de mayo, con una gran victoria en el Estado Miranda, quitarnos de encima la guerra económica que ha golpeado al pueblo, las mafias de bachacero, las mafias económicas. El 20 de mayo tenemos una tarea central, y el mensaje va a ser central, que lo escuche un país entero, Venezuela necesita grandes cambios económicos, y los vamos a hacer nosotros. Venezuela necesita una gran renovación del sistema de producción, distribución, comercialización, y sobre todo, necesitamos establecer un sistema de precios que se respete y que respete al pueblo. En los últimos meses, la oligarquía y los bachaceros como aliados de la oligarquía, han arremetido contra el pueblo, pero ustedes saben por qué es, ¿verdad? Porque hay elecciones el 20 de mayo, ellos creían que podían confundir al pueblo, y yo me admiro y felicito al pueblo por su inmensa capacidad de resistencia, por su conciencia, y por saber que esta guerra recrudecida, nacional e internacional, tiene un solo objetivo, las elecciones del 20 de mayo, y si es así, yo los invito entonces, a convertir las elecciones del 20 de mayo en un acto de justicia contra los que le han hecho la guerra económica al pueblo. 20 de mayo se acerca, ay papá, el imperialismo tiembla cuando le dicen 20 de mayo, porque saben que el 20 de mayo el pueblo va a dictar una sentencia definitiva, el 20 de mayo se decide el futuro de los próximos 30 años de Venezuela, el 20 de mayo yo les estoy pidiendo que me den un poder así como se los pedí hace un año que les dije si ustedes me dan el poder constituyente yo les traigo la paz y lo logramos, ¿verdad? Logramos la paz contra la violencia guarimbera. hoy vengo a decir lo mismo Miranda pero con mayor importancia inclusive si ustedes me dan su poder el 20 de mayo yo les juro yo les juro con mi vida misma que yo me dedicaré a hacer todos los cambios económicos que necesita Venezuela para ir a una época de renacimiento de nuevo horizonte económico de crecimiento y prosperidad económica grandes cambios hacen falta y les puedo decir que estoy preparado para hacerlo no tengo compromiso con ningún grupo económico no tengo compromiso con mafias de bachaquero mi único compromiso es con el pueblo trabajador con la mujer humilde con los hogares de la patria mi único compromiso es con el pueblo humilde con el pueblo que lucha con el pueblo que sueña con un futuro mejor estoy preparado Miranda Héctor Elías Agua camarada un aplauso a Elías Agua ministro de educación y durante muchos años protector del pueblo de Miranda camarada yo les digo que ya no soy yo les digo ya no soy aquel novato de hace cinco años aquel joven que el comandante Chávez le dijo Nicolás si me toca irme ahora te quedas tú me dijo Chávez un día seis de diciembre del año dos mil doce ahora te toca a ti Nicolás y yo me fui por las calles de Venezuela decirle al pueblo vamos a unirnos que hace falta mantener el legado de Chávez hacia el futuro y ustedes me apoyaron pero ya no soy ese novato no tienen aquí a ustedes al frente a un presidente que ha aprendido las lecciones de la lucha a un presidente hoy con mayor sabiduría a un presidente maduro de verdad verdad aquí está estoy preparado y capacitado y comprometido con el pueblo como nadie de los que están en la competencia electoral ustedes votarían por Henry Falcón para acomodar el país tiene Henry Falcón la capacidad el proyecto el equipo para cambiar este país él dice que él ya ganó las elecciones dice Henry Falcón él dice que si gana las elecciones va a eliminar el carnet de la patria ustedes se van a dejar quitar las misiones y grandes misiones ustedes se van a dejar quitar el carnet de la patria ustedes se van a dejar quitar el sistema de bonos de apoyo a la familia ellos dicen que si gobiernan le van a entregar el país al fondo monetario internacional que le van a entregar al país al gobierno de Donald Trump y al imperialismo Henry Falcón te voy a hablar por esta cámara mírame esas promesas gracias por el bolsillo trasero del pantalón porque aquí nadie va a entregar la patria al fondo monetario internacional un guamazo un guamazo aquí lo que viene aquí lo que viene no es el fondo monetario aquí lo que viene es el plan de la patria 2025 2025 y el fortalecimiento del carnet de la patria el domingo pasado llegamos a 5 millones de hogares de la patria protegidos integralmente la semana pasada llegamos a un millón de jóvenes en el plan chamba juvenil y la vivienda ustedes quieren que se elimine la gran misión vivienda venezuela vamos rumbo a 5 millones de viviendas en la gran misión con el carnet de la patria vamos venezuela digo yo vamos venezuela hacia el futuro vamos venezuela a ganar por el decoro y la dignidad de la patria vamos venezuela a ganar porque venezuela depende de nosotros de los más jóvenes de los menos jóvenes vamos venezuela a ganar por la felicidad la educación la cultura de nuestros niños y niñas yo les digo vamos charallave vamos valles del tuy vamos miranda a ganar el próximo domingo 20 de mayo vamos a triunfar el próximo domingo 5 de mayo perdón 20 de mayo le quité 15 días el próximo domingo 20 de mayo aló me escuchan vamos a cercanos por aquí para darles un abrazo bien cercano vale para cantarles la canción de moda porque a la revolución bolivariana y a maduro le importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú le importas tú y tú y tú y nadie más Jesús me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me importas tú Y tú, y tú, y nadie más que tú No importas tú Con alegría vamos nosotros Y tú, y solamente tú Es alegría, es fuerza popular, es energía Y tú, y tú, y nadie más que tú Antigua canción del cancionero latinoamericano Y solamente tú Expresa lo que es el interés Al final, a mí como presidente Con el poder que ustedes me dan Lo que me importa es el pueblo Lo que me importa es esta joven que estudie Este niño que crezca sano Lo que me importa es el pueblo que trabaje Que prospere Pero tenemos que prepararnos Que nadie caiga en triunfalismo El sábado 19 de mayo Ya saben, acostarse tempranito Cero guarapitos ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? El sábado En familia, acostarse temprano Y cuando suene la diana Carabobo A las 5 de la mañana Del domingo 20 de mayo A la carga, a la calle, a votar A votar en familia A la calle, a la calle, a la calle Comparte con la vida y el amor, vamos a Caragoa, como comandante, vamos a comparte con la vida y el amor. Batalla Caragoa, con memoria de todos, el bolivariano de Tente y Odor. Tiene coligar y caza el pago constante, de todos los frentes de revolución. En unidad, desviendo la verdad, con devoción, luchamos con valor, con prevención. En unidad, desviendo la verdad, desviendo la verdad, con prevención. A las 5 de la mañana, levanten la mano a los que tienen carné del PSUV. ¿Cuántos carnetizados sacaron su carné del Partido Socialista Unido de Venezuela en Miranda? 600 mil. ¿Cuál es la meta de votación que nos estamos proponiendo en Miranda, Héctor? 800 mil electores, Presidente. Bueno, fíjense ustedes, la metodología es muy simple. A las 5 de la mañana vamos a ir a votar todos los que tenemos el carné del PSUV, de primero. Como el negro primero, como el negro primero y la negra primera. 5 de la mañana. Vamos a votar. Son 6 millones 446 mil carnetizados del PSUV. Pero inmediatamente después de votar, te queda todo el día para buscar por lo menos a un votante que no tenga carné del PSUV. El 1 por 10, ¿ya lo tienen? Desde ya vamos a buscarlo. Para nosotros en el Estado Miranda llegar a 800 mil votos que sumen para los 10 millones nacionales. ¡Levanten la mano a los que tienen carné de la patria! 16 millones 500 mil venezolanos se sacaron el carné de la patria. Y yo los estoy llamando a votar a todos libremente por el candidato y el partido de su preferencia. Y todos los que tengan carné de la patria que ejerzan su derecho y su deber al voto van a tener un premio de la patria. Legal, constitucional, dando y dando. La patria te protege con el carné y tú proteges a la patria votando democráticamente de manera libre, secreta y directa. Eso se entiende, ¿verdad? El premio por votar el 20 de mayo va. Diga lo que diga Henry Faltrum. Y ahora quiero decirles Héctor, para que lo apliquen en Miranda ¿Ustedes saben que es la aplicación BQR? ¡Sí! ¿Por qué lo saben? ¡Sí! Por el sistema de bonos. Levanten la mano las madres que les llegó su bono de las madres. Bueno, tienen una nueva aplicación a partir de hoy en el BQR para promover la democracia, para fortalecer la constitución, para promover la participación democrática. En la aplicación BQR ustedes pueden, en esa nueva aplicación para las elecciones del 20 de mayo, ustedes pueden registrarse y además el día que voten pueden decir ¡Ya voté! ¡Ya cumplí con la patria! ¿Cómo está la maquinaria 4x4? Héctor Rodríguez en Miranda. Muy bien, presidente. Aquí hemos organizado primero la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela con los jefes de CLP, las VCH, las patrullas. Segundo, hemos organizado la maquinaria de los CLAP. En el caso de Miranda, presidente, son 3.000 jefes de comunidad, 19.000 jefes de calle y un millón de jefes de familia que nosotros aspiramos que nos ayuden y que movilicen al pueblo a defender la democracia. También, a través de Somos Venezuela, hemos organizado los distintos movimientos sociales. Resalta ahí el papel que está jugando la juventud y las mujeres de Miranda. Igualmente, presidente, hay una cuarta organización que se ha sumado ahora con fuerza que estamos en la gobernación, que son los maestros y las maestras de Miranda, la policía de Miranda y los médicos de Miranda. Todos ellos andan desplegados en la búsqueda del voto, pero también en la búsqueda de los problemas para darle solución para gobernar y para transformar Miranda. Muy bien, yo quiero enviarle un saludo a la UVC del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡U-U-U-V-C! 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 Quiero enviarle un gran saludo al movimiento Somos Venezuela. Al gran polo patriótico. ¡U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U A Podemos. Al movimiento Evangélico Hora. Al MEP, al PPT. Alianza para el Cambio. Vamos a prepararnos porque estamos defendiendo el derecho a Venezuela a elegir. Fíjense lo que ha pasado con los voceros del imperialismo los voceros del imperialismo palabra cierta palabra cierta que tengo mucha energía la energía se mete por el micrófono los voceros del imperialismo me han dicho oigan bien Maduro así se pronuncia Maduro en inglés Maduro suspende las elecciones del domingo 20 de mayo Maduro porque ellos creen que el pueblo no tiene derecho a elegir así piensan ellos el imperialismo y yo les digo desde Charayave como le decía el pueblo en el 2002 en el 92 Charachávez yo les digo desde los valles del Tuy desde este calor con este sol inmenso que tenemos el día de hoy le digo desde el estado Miranda al imperialismo y a sus peleles en Venezuela llueva truene o relampaguee habrá elecciones presidenciales el domingo 20 de mayo y le pido a nuestro padre creador le pido a Jesús el Cristo redentor que bendigan al pueblo de Venezuela y le den la fuerza para el domingo 20 de mayo ir a votar en paz con tranquilidad el domingo cuento con la juventud para el domingo cuento con las mujeres para el domingo cuento con los hombres para el domingo cuento con el pueblo de los valles del Tuy cuento con el pueblo de Miranda yo les digo yo sé que cuento con ustedes y ustedes ven a este hombre que está aquí parado me ven aquí de pie bueno yo les pertenezco a ustedes y les juro que dedicaré toda mi vida al servicio del pueblo de Venezuela para ver surgir la Venezuela potencia la Venezuela hermosa la Venezuela grande que viva la victoria del 20 de mayo que viva el pueblo de los valles del Tuy que viva el bravío pueblo de Miranda Miranda te amo valles del Tuy te amo y te digo desde mi corazón hasta la victoria siempre Miranda venceremos esa huya Miranda volvió de nuevo el cubiro porque en el tiempo perduro soltando compras al viento por Venezuela y Maduro tenemos que recordar que el presente es el futuro con 10 millones fue el buche el presidente Maduro no volverán los corruptos por Dios santo se lo juro por la espada de Bolívar la flecha de Huayca y Puro por la memoria de Chávez el triunfo será seguro porque este 20 de mayo el presidente es ¡Arriba la palma! olviden las amenazas las cosas no son ajuro el sabio pueblo lo dice con locos no me aventuro con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro con 10 millones fue el buche el presidente Maduro a Nicolás no le gana ni que le suma y conjuro bajando mi pueblo pa'lante poco a poco y siga puro al demonio del imperio se le puso el mundo oscuro la calle es imperialista aquí el que manda es Maduro ¿y quién gana el 20? por todita Venezuela tenemos blindado un muro del Tachira a la Guayana del suyo a del Tabacuro con el petro respaldado gas, petróleo y oro puro con 10 millones fue el buche el presidente Maduro por ser un hombre de paz humilde, noble y seguro si podemos abomar los gritos firmes y bien duros no le vamos a entregar al país a esos amuros porque este 20 de mayo el presidente es que Dios te bendiga Miranda que Dios te bendiga que Dios te bendiga un hombre de paz guiándome perdón y el pueblo no está nomados Y de esta manera cierra el candidato de las fuerzas revolucionarias En el estado Miranda, en esta masiva movilización en Charayave Recordemos a dos días ya de cerrar esta campaña electoral De cara a los comicios de este domingo 20 de mayo Ha llamado a la máxima movilización de las VCE para activarse en el 1x10 Para garantizar al menos 800 mil votos en esta entidad Que estarían sumándose a los 10 millones de votos que se necesitan Para continuar el modelo de inclusión de la revolución bolivariana La cual lidera en este momento el candidato presidencial Nicolás Maduro Moro Recordemos que de esta manera inicia la jornada del día de hoy El candidato de las fuerzas revolucionarias estará también en Carabobos Y más tarde en una última entidad en el estado Anzuategui Para cerrar esta jornada número 24 de esta campaña electoral Igualmente ha dicho el jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela Héctor Rodríguez Que se han activado los movimientos sociales Las mujeres, los jóvenes en la búsqueda de esos votos Así como para defender nuestra democracia este 20 de mayo Igualmente ha destacado que se ha activado una nueva aplicación en el BQR Donde las personas o los electores una vez que ejercen su derecho a sufragio Puedan notificarlo Y con estas imágenes y este ambiente musical Nosotros vamos a despedir esta transmisión desde el estado Miranda Cierre de campaña del candidato de las fuerzas revolucionarias En la entidad Mirandina